Los gobernadores estarán acompañando, el gobierno no duda en que la ley va a ser aprobada Probablemente el gobierno va a tener ley o por lo menos media sanción que es la de diputados Con la presencia de 137 queda abierta la sesión especial conforme al reglamento afectuado en el número reglamentario Mi ley obtuvo quórum en diputados, están domando a los kirchneristas y estaría a punto de salir por lo menos por diputados la ley omnibus Lo que van a ver es tremendo Con la presencia de 137 diputados presentes en este momento queda abierta la sesión especial conforme al reglamento afectuado en el número reglamentario Bueno, primero como veíamos hace segundos el gobierno obtuvo el quórum en diputados Que el enero amenazaba con que no se iba a lograr, que no iban a poder, ya está O sea, ya comenzó el debate por la ley bases Se logró hace un ratito nada más, el día de hoy, el quórum que era clave por lo menos para poder empezar Vamos a ver lo que pasó después también, que esto es tremendo Se cierra la votación El resultado 103 votos afirmativos Bueno, pidieron una moción, como veíamos, o sea, los kirchneristas pidieron votar para que la ley volviera a comisiones, o sea, volviera para atrás Una tomada de pelo, y se fueron totalmente domados Están domando al kirchnerismo de una manera histórica Van a tener que laburar El kirchnerismo y al socialismo también, porque lo voy a mostrar después en otro video Así que suscríbanse y activen la campanita, así que después YouTube les avisa Que viene después de este De cómo están domando, pero uno por uno O sea, salió a llorar hasta Mian Bregman, Del Caño Moró, todos Es un círculo que están armando Ahora vamos a repasar específicamente cada bloque, cómo se fue expresando, porque hubo muchas expresiones Para cerrar con acá, lo que decía Mazot era justamente con respecto a la actitud del gobierno Criticaba la actitud en medio de estos idas y vueltas Incluso ahí deslizaba, bueno, que iban a sufrir una especie de hostigamiento si se quiere Así que fueron declaraciones que pegaron mucho por el tenor, digamos, de lo que dijo Mazot esta mañana En sí, lo que podemos dejar en claro de momento es que desde la Casa Rosada dijeron La cuestión fiscal, para más adelante, en este momento, no se va a realizar la coparticipación del impuesto país Exacto, pero los gobernadores estarán acompañando El gobierno no duda en que la ley va a ser aprobada Veremos si es mañana, si es pasado Si la sesión que arranca a las 10 de la mañana continúa durante la noche Eso todavía no lo sabemos Es parte de la incertidumbre que está presente Y Rodrigo de Lóredo también entiende que, bueno, hay que apoyar al gobierno Porque, claro, lo que el gobierno dice es Y lo dijo Franco, si lo escuché Ningún gobierno de la democracia hasta acá Le fue negado una ley bases o una ley para, como hoja de ruta para gobernar El tema son las delegaciones Si vos escuchás en los bloques aliados, hay muchos que dicen Bueno, el gobierno, nosotros estamos dispuestos a ayudar No sabemos cuán receptivo está el gobierno con ayudar El gobierno dice, necesitamos que nos apoyen De Lóredo indica que el radicalismo va a dar cuórum Si uno a esta altura se pregunta, en general hay coincidencias Incluso lo escuchamos a ritondo, seguramente lo vamos a repasar también Que el cuórum va a estar presente Que mañana la sesión de las 10 de la mañana arranca Y que seguramente tendrá cuórum Después, cuando se debatan artículos por artículos Hay algunos que ya sabemos van a ser cuestionados Ahí donde el gobierno tal vez tenga una traba Pero se entiende que esta semana probablemente El gobierno va a tener ley o por lo menos media sanción Que es la de diputados Nombrábamos recién al radicalismo Uno de los bloques aliados clave De Lóredo dice, vamos a dar cuórum Bueno, como habíamos dicho también ayer Que lo mostré en otro video O sea, al parecer salir va a salir No creo que haya ninguna sorpresa Así que esto es algo que va a haber que festejar O sea, faltaba la UCR Que ayer dando el sí Básicamente quedó esto cimentado Repito, tendría que haber algo muy sorpresivo Pero sería raro Esto igual va a terminar muy tarde Así que así como les decía que voy a hacer otro video De lo que está pasando del circo adentro También a la noche Dependiendo obviamente del horario Pero digo, si es tarde Y ahora no tan tarde Voy a estar haciendo un video al respecto Así que también estén atentos a eso Pero como vemos esto Parece que está totalmente encaminado O sea, están domando al quimerismo Todo el circo que estaban armando Está quedando en nada Es una joda esto Pasamos a PRO Sí Me contaron que hubo una reunión Del bloque de PRO Que se está desarrollando en este momento Antes de lo que va a ser Labor parlamentaria Y que se conectó a Mauricio Macri Les agradeció la predisposición A los diputados También a Cristian Ritondo Por mantener unido el bloque De PRO En todo este proceso El gobierno busca el quórum Que aparentemente tendría Y el tratamiento estaría planteado Ya como un hecho casi asegurado Bueno Se despejarían algunas dudas Que fueron surgiendo Desde la reunión de anoche Con los gobernadores Hasta hoy Exacto Bueno, entonces tenemos PRO Sí Con recién las expresiones de Ritondo Todos los más cercanos Hablábamos de la UCR Con Rodrigo de Loredo Y la tercera cuestión que nos queda Es analizar qué es lo que pasa Con Hacemos coalición federal Fundamental Según lo que yo tengo entendido En el conjunto Lo que se va a tratar Es de apoyar el proyecto en general Y después ver Con respecto a esas cuestiones Que estaban en disidencia Este fue el comunicado de hoy Dice Desde Hacemos coalición federal Vamos a dar quórum En línea con PRO Y en línea con el radicalismo también Y acompañar en general Pero plantearemos las disidencias En varios artículos Pese a que bueno Esta mañana hubo algunas declaraciones Que ponían en duda la sesión Bueno, eso fue completamente descartado Pichetto manifestó la vocación De acompañar al gobierno Y también habló Rogelio Frigerio Que hoy estuvo Con varias reuniones Y también es una pieza clave De ese bloque Interesante Lo que va a pasar en Diputados Y nos falta el capítulo Del Senado Que probablemente La semana que viene Algunos dicen Que va a ser Bueno, menos complicado Pero cualquier cuestión En el Senado Que quiera modificar el proyecto Vuelve a Diputados O sea, el camino empieza De nuevo No es fácil, ¿no? Pero es cierto Que hace 50 días Que este gobierno comenzó Y hay una exigencia En este caso De todo el Parlamento Para tratar La media sanción Que comienza mañana Nada menos Sí, digamos también Que bueno Como venimos marcando Todos estos días El kirchnerismo y la izquierda Se van a oponer A todo el proyecto del gobierno Por eso son importantes Estas declaraciones Que acabamos de repasar De hacemos coalición federal Pro el radicalismo Y lo que decía Frigerio Porque son bloques Que van a colaborar Con el gobierno En su intención De que avance Esta ley omnibus Y que pueda llegar Entonces así Al Senado de la Nación Sí, como escuchamos El kirchnerismo se va a poner Va a poner todos los palos Que puedan la rueda Va a llorar Todo lo que puedan llorar Pero vemos que los están domando Que es lo importante Una Un festival de doma clásica Es tremendo Después, obviamente Falta el Senado O sea, hay un montón De instancias O sea, hay instancias Hasta como Escuchábamos al principio Hasta llegar al quórum Iba a ser Todo complicado Que no Pero bueno Se está avanzando Después viene el Senado Y ya está Después obviamente Por algo puntal Puede volver para atrás Son cosas que pasan Pero por lo menos En diputados Parece que esto Ya está encaminado O sea Esto es tremendo Y finalmente Miren esto también Que me pareció interesante Que es un festival de doma Derritando A los diputados Que la labor parlamentaria Es el lugar donde Pautamos Coordinamos Tenían Votemos Votemos la moción Será que me dejen ustedes En los comentarios Que les opinan No se olviden de suscribirse Y activar la campanita Si de hecho van a recibir Las notificaciones Para todos los videos Con los que lo voy a ir actualizando hoy Si les gustó el video No se olviden de darle like Me gusta Y nos vemos en un próximo video Yo soy Cris y tomate como Hasta la próxima Chao